Hola mi gente, buenas tardes. Buenas tardes. Miren aquí estas mujeres ya van a despachar la comida que tienen que despachar. Ya a servirle a la gente esa. Bien rico quedó. Sí, bien bonito quedó. Lo mismo la carne quedó bien rico el sabor que tiene. Y el color de la salsa le quedó bonito, ¿verdad? Quedó rico y bonito. Le vamos a poner una de piña a la porción de carne. A la gente que le gusta la piña se la come. Si no le gusta la pueden sacar. Lo importante es el sabor de la salsita. Miren que rico se mira eso. Un trocito de piña. Para la niña. Para los niños. El arroz, miren. Son los niños, son los niños. Para los niños. Miren. Miren que es fuertito. Ponemos otro ajustito más, miren. Sí. Esto se ve chiquito, gente. Pero agarra lo normal de un plato. Sí, hombre. De los redondos. Solo porque esta es larguita. Ajá. Sí, ahí en bandeja se está sirviendo. Se está sirviendo en plato. Por darles cómodo, ¿verdad? No porque hay unas bandejas con tapadera. Pero es cara también. Pero es cara. O sea, le tiene que dar uno más caro el plato. Tiene que dar caro el plato. Solo por la bandeja. Sí. Ajá. Así es que uno va viendo a modo de dar algo cómodo. Para que ellos no sientan tanto pagar el plato de comida. ¿Verdad? Sí. Y así ya está empacándolo. Esto le aguarda el panorcito, ¿verdad? Sí. Vieran qué rico el olor de la carne, fíjense. Bien rico el olor que se siente. Solo con el arroz y la sal es de comer bien galamberda. Sí. Solo así. Bien calentita son las tortillas. Sí, hombre. Calentita la salimos ayer. Mejor porque hay hombres que son delicados. Sí. Hay hombres que no les gustan las cosas heladas. Yo volveré a poner que eran unos tres allí. Para que le quepan, ¿verdad? Ajá. Y bueno, pues ahí siguen, miren. A ver, ¿de qué se dice? Al salir uno con su negocio a la calle, ¿verdad? Es verdad. Y se hicieran más comidas. ¿Diferentes? Sí. Se hicieran más comidas, pero así como está esto de que también la gente anda con gran cuidado, echando así alcohol gel, que con mascarilla, con todo eso todavía no está tan fácil estar en la calle. Es de tener siempre precaución. Sí. No es con precaución. O de sacar, pero solo para que la gente lleve. Sí. Para que se queden allí. Ajá. Estamos mejor así. No, porque uno encima dice. Solo que así se vende, solo que le pidan a uno, ¿verdad? Sí. No es como tener ahí día, 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 que llegue el gentillo a... Tiene que esperar a que llegue la gente. Ajá. Si llegan a buscar, bueno, y si no, ahí es seguro, vean. Ahí es, ¿no? Ah, va. En cambio, este sí, porque ya sabe uno cuánto... O a menos también que uno la vaya a ofrecer. Ahí dijo, hola, ya. Ahí es como si ellos con los andojitos. Sí. Así es que, miren, estamos... Estamos haciendo esto porque ya es seguro. Pues sí, este está seguro el dinero ahí ya, pues. Sí. En cambio, al salir con venta, no, uno sale a... A cerrar los platos y dice uno tanto y tanto, pero no sabe si lo va a vender todo. Cabal. Ajá. Y hay veces sobran las... Vaya, miren, ve, ya empacaron el montón de platos. Estos los vamos a ir a nosotros, porque hoy no van a venir a traerlos. Sí, ya van a ver. Vamos a buscar otra cosa para montar esto y uno con unos cadulos. Ajá. Ya van a ver. Vamos a poner una manta para llevarlo más que uno, porque es más tapadito. Ya van a ver, se les ofreció fresquito, pero no quisieron. No porque se les hubiera hecho una gran baldada de fresco. ¿Ustedes no hayan llevado la bolsita? Pero no quisieron, dijeron que no, que ellos traían bebida. Algunos tal vez, aunque se haya agüita, andan llevando, ¿verdad? Sí. Pero sí, gracias a Dios, este... La comida sí, la van a comprar. Sí. Los platos de comida. Así es que ya la vamos a ir a dejar. Así es, cabal. Y otra vez que nos hagan un pedido y les vamos a enseñar. Así es, cabal. Siempre, siempre que tengamos pedidos, ahí les vamos a estar enseñando, que gracias a Dios. Nuestro Padre siempre nos está bendiciendo, siempre nos está ayudando, ¿verdad? Sí. Con las cositas del negocio, no solo estar ahí grabar y grabar sin vender nada. Pero sí, Él los está bendiciendo con todo, los bendice siempre, ¿verdad? Así es que espero que ustedes por allá se encuentren bien. Que el Señor siempre me los cuide, me los proteja, me los bendiga principalmente. A los países de Honduras, de Guatemala y Nicaragua, que el Señor me bendiga a toda esa gente linda, que el Señor me les dé fuerza, me les dé protección de lo que están viviendo, ¿verdad? Y que sean bendecidos con sus cositas que están recibiendo de otros países, ¿verdad? Que lleguen más bendiciones para ellos. Que el Señor les derrame muchas, muchas, muchas bendiciones a todos esos países hermanos que tenemos de aquí de El Salvador, ¿verdad? A veces uno de los materiales ya lo puede volver a hacer. Así es, esos son los deseos de nosotros. Y cuídense todita la gente linda que tenemos de otros países, ¿verdad? Que el Señor me los cuide, me los bendiga y me los guarde donde anden y donde estén, mi gente. Así es, que nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Así es, que Diosito los cuide, mi gente.